Oye, supongo que está aquí gracias a Sofía, ¿no? Sí. De cualquier manera me alisgan en una cara conocida en estos momentos tan complicados. Antes de nada quiero decirte que he venido aquí, pero eso no significa que vaya a llevar tu defensa. Ah, ¿no? Entonces. Que si he venido aquí, pues por lo que dices tú. Porque me lo ha pedido Sofía. O sea, vamos a ver, me está usted diciendo que ha venido hasta aquí solo por cumplir, pero que no va a llevar mi caso. Usted también piensa que soy culpable, ¿verdad? Es eso. Yo he venido a escucharte, Curtis. Todas las pruebas apuntan en tu contra. Las pastillas que te pillaron encima. El alijo en la pensión. Escúcheme, 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 Quintero. Todo tiene una explicación muy sencilla y se llama Sabela. Ella es la que movió todos los hilos para atenderme esta trampa. Que sí, Sofía, ella me ha dado esa versión. No, ¿qué versión? No es ninguna versión, es la verdad, Quintero. Si lo tienes tan claro, lo puedes probar. Tienes testimonios, testigos, tienes una coartada a tu favor. Qué poco conoce usted a esa víbora, qué poco la conoce. Usted se cree que me hubiera atendido esta trampa si no hubiera tenido claro cómo limpiar todas las huellas después. ¿Cómo voy a poder probar nada? Entonces ya me dirás. Yo soy el testigo perfecto. Yo vi con mis propios ojos todos los trapicheos de esa mujer. ¿A quién vende? ¿Dónde? ¿Por medio de quién? Créame, Quintero. No sé, el juez no sé si va a dar credibilidad a ese testimonio. ¿Por qué no? Pues porque eso parecen más las acusaciones desesperadas de alguien que como mínimo es cómplice de tráfico. No, lo reconozco. Estaba metido en ellos, sí. Pero jamás he vendido ni una sola pastilla. Todas las que pasaron por mis manos acabaron en el retrete. Eso también tendría que crecerlo el juez, ¿eh? Y con tus antecedentes... Mis antecedentes, mis antecedentes, Quintero. Sí, yo no voy a negar que me gusta lo ajeno. Pero jamás jugar ya con la vida de los jóvenes. Yo puedo ser un tipejo, pero soy un tipejo con principios. Y entre otras cosas, tengo una novia con un crío pequeño. ¡Gracias!